Oh, oh, pues me parece que sí, ¿vale? Me parece que ahí se puede limitar y limitar, ¿lo veis? Muy buenas, familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo el último modelo que ha sacado Engie al mercado y es la L20, que tiene un diseño de la leche y lo único que le veo en contra, que sus razones tiene, porque es una bici para la batalla, digamos, para cargarle cosas, para moverte en el día a día, pues que no es plegable. Es el único defecto que le encuentro a esta bici. El resto es una bici totalmente legal para toda la Comunidad Europea y además para esas personas más bajitas, esas personas más mayores que no tienen tanta movilidad, es una bici que en la parte donde nos vamos a subir es muy bajita, con lo cual hay que levantar muy poquito el pie para poder subirnos. Hay gente que ya es muy mayor, que le gusta pasearse en bicicleta y que por las condiciones que tienen, muchas veces tienen que adaptar una bicicleta muy bajita para poder subirse, pues esta es una de ellas y os va a gustar. Así que nada, voy a sacarla de la caja, como siempre, vamos a montarla y os voy contando mientras cositas de ella. Bueno, pues así es como viene la bici dentro de la caja. Le he vuelto a poner estos taquitos para que veáis, viene ahí cubriendo la potencia, la parte alta, esta es la parte donde destapamos la caja, aquí arriba, por aquí por el centro, lleva otra y en la parte trasera otra y atrás cubriendo la rueda también lateralmente para que se lleve algún porrazo detrás durante el transporte, que la bici no se dañe y como veis, pues viene perfecta, viene intacta. Y además vienen dos cajitas y el sillín, que como veis también viene quitado y todo bien empaquetado para que no se estropee ni se arañe ni nada durante el viaje, ¿vale? Pues nada, voy en un momento a quitar todos los plásticos y las bridas y enseguida pues vamos a destapar esas dos cajitas a ver lo que llevan y la montamos. Bueno, pues aquí estáis viéndola ya al desnudo y ahora me entendéis, ¿verdad? Porque esta bici es mucho más cómoda para subirse gente que esté un poquito más impedida, personas más mayores, gente más bajita, que le cuesta mucho trabajo subir a una bici que lleva la barra transversal aquí arriba, pues ya estáis viendo que aquí es mucho más sencillo y mucho más fácil. Engie ha cambiado algunas cosas en esta bicicleta con respecto a las anteriores y me ha gustado, me ha gustado mucho, por ejemplo, la batería me la ha colocado aquí detrás del cuadro entre el porta equipos y el sillín y nos la quita de aquí. Claro, esta al no ser pegable que ya sabéis que iba adentro, debería de ir aquí, ¿vale? Pues nos la mete aquí detrás. Porta equipos súper robusto, como estáis viendo, es el porta equipos que traían las bicicletas dobles, de doble suspensión, que se la han acoplado aquí y además es un porta equipos que aguanta hasta 25 kilos de peso. El total de la bici aguanta 150 kilos, podéis echar aquí encima 150 kilos gracias a que no es plegable, no lleva el eje ese que llevábamos aquí en medio, es de aluminio pero está todo hecho en una pieza, aquí veis la barra que lleva, que le da una robustez de miedo, la base que le han hecho aquí debajo, que ahora después os la enseñaré, donde va metida la centralita y va metido todo el cableado. Y como veis poco cable se ve externo, lo han metido por aquí, por dentro del cuadro y va por aquí interno hasta la cajita de la centralita. Y luego me han cambiado también el manillar, que me ha encantado porque es que hay gente que ha llegado con los otros manillares, sabéis el otro tipo de manillar, que podemos elevarlo, subirlo y bajarlo. Y es gente, muchísima gente, he visto muchas modificaciones de este manillar y han puesto precisamente este tipo de manillar que ha preparado Engie para esta bicicleta. ¿Veis? Este manillar me gusta mucho más, es mucho más cómodo. El centro donde hacemos el esfuerzo lo lleva aquí abajo, no tan alto como lo llevaba el otro, lo lleva aquí abajo. Vamos a poder hacer un esfuerzo más rápido y sobre todo lo que prima va a ser la comodidad. Por supuesto, trae guardabarros también para la parte delantera, es metálico, como siempre en Engie, guardabarros metálicos. Y bueno, vamos a ver lo que viene dentro de estas dos cajitas, que me supongo que va a ser una cesta que lleva aquí delante, una cesta también rígida fuerte para poder meterle peso. Y en el resto debe ser el cargador y algunas herramientas, algunas cositas más que vendrán. Vamos a verlo y empezamos a montar la bici. Bueno, aquí en la cajita primera, pues esto es la típica caja de Engie, siempre. Este debe ser el cargador, correcto. Bueno, han cambiado los cargadores. Este cargador no es como los anteriores, es un cargador de 2 amperios hora. La batería que trae la bicicleta es de 48 voltios, ojo, 48 voltios y 3 amperios. Y dice la marca que podemos hacer hasta 140 kilómetros con ella, ojo, cuidado. Le veremos cositas a ver, eso sí es cierto cuando salgamos a probarla. ¿Qué más tenemos por aquí? Los pedales, la típica caja de herramientas de Engie, unas bridas, por si tenemos que sujetar algún cable que queramos sujetar del manillar, que no creo, pero bueno, lo trae. Y el manual del usuario, ¿vale? Eso en la cajita que es la típica de Engie. Y luego la otra caja, pues yo creo que debe de ser la cesta. La cesta delantera. Efectivamente. Y una cesta que es súper robusta, ¿eh? Ya veréis. Aguanta hasta 13 kilos. Y bueno, ahí tenemos los cuatro tornillos, ¿veis? Que son los de la sujeción que trae la propia bici. Por aquí un gancho para poder pasar los cables, que suben hacia arriba, hacia el manillar. Y luego aquí otro tornillito, como veis, que es para poner el foco. La luz delantera que viene aquí. En vez de venir encima de guardabarros, como va esto encima, pues viene para ponerla aquí. Que no queréis ponerle este accesorio, esta cesta, porque no la vais a usar y no os gusta y no la queréis poner. No pasa nada, porque entonces se puede poner el propio tornillo del guardabarros, donde lo hemos puesto siempre anteriormente. Y no hay ningún problema. Yo a esta se la voy a poner. Ya lo tenemos todo visto. Vamos a empezar a hacer el montaje. Bueno, ya sabéis que a mí, como siempre, me gusta empezar poniendo el manillar. Simplemente soltamos estos cuatro tornillitos. Y lo montamos ahí. Y después apretamos y aseguramos todo. Ahora ya ponemos el manillar en la postura que queramos. Esto después lo podemos hacer mejor una vez que empecemos a pasearnos con la bici. Según la altura que tengamos, pues regulamos el manillar un poquito más hacia delante o hacia atrás. Yo de momento lo voy a dejar ahí y en el momento que lo pruebe, pues ya lo regularé después. Ajustamos un poquito y ya sabéis que estos tornillos, toda la dirección tiene que ir, si no la tenéis, hay muy barata para comprarla. Pero bueno, yo uso la de Güera. Ya lo habéis visto varias veces. Aquí arriba en la potencia os lo pone como máximo 6 Nm de dureza. Yo lo tengo puesto a 6. Como siempre, yo todas las aprieto a 6. Y ahora empezamos con estas. Primero las ajustamos todas un poco más o menos. Esa ya la tenemos. Ahora en cruz ya los aprietes. Si hacemos esta de abajo, el siguiente tiene que ser la contraria de arriba. Ahí lo tenemos. Ahora hacemos la compañera. Ya lo tenemos. Y la contraria. Ahí la tenemos ya a 6. Y ahora la de la potencia del manillar, que esa es muy importante también. Pues hacemos lo mismo. Vale, esa venía bien apretada. Esa viene bien apretada también. Y la contraria. También viene bien apretada. Vale, pues ya tenemos el manillar puesto. Ostras, que bien le sienta este manillar a esta bici. Y me gusta, eh. A ver si Angie le da por poner en todos los modelos este manillar. Pues nada, vamos a seguir con la rueda delantera. Y guardabarros y todo ese tren delantero. Vamos a montarlo ya. Bueno, lo primero de todo que vamos a hacer. Es poner la rueda. Así ya se sostiene con su caballete. Y evitamos el peligro de que se nos vuelque. Y ya podemos montar el resto fácilmente. Lo primero, como siempre, quitamos el eje. Lo aflojamos. El eje que viene para que la horquilla nunca se estropee. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Esto ya normalmente no sirve para nada. Yo sí lo voy guardando. Por si algún día hay que transportar alguna bici o algo, podéis ponérselo. Y evitamos el peligro de que se nos rompa la horquilla en el camino y tener que gastarnos una pasta en una horquilla nueva. Y ahora ya sí. Vamos a colocar la rueda. ¿Vale? Y como siempre, tenéis que mirar la postura de ponerla, el disco, para donde está, por supuesto, la pinza de freno. ¿Vale? En su dirección. Y ya subimos y la encajamos en el eje. Seguro que os he tapado, pero bueno, esto es fácil. ¿Veis? Ahora ya podemos apoyarla en su caballete y ya no tenemos el peligro de que se nos caiga. Y ahora tenéis que fijaros muy bien porque trae una de las arandelas. ¿Veis ahí el agujerito que lleva la horquilla? Va una arandela con una punta que tiene que entrar ahí. ¿Veis? Esto es para asegurarnos que si en un momento se nos aflojara un poquito, ¿vale? La rueda, que no se nos caiga. Que no nos quedemos sin rueda, ¿vale? Esto, aunque se afloje el eje, te vas a dar cuenta antes de que se va a mover la rueda hacia los lados y que va algo mal, pero nunca se te va a caer la rueda y vas a tener un accidente fuerte, por supuesto. Pues nada, metemos las dos, lleva una en cada lado. Y ya a apretar. Apretamos el eje, ¿vale? Llave de 12 aquí y llave de 15 en el otro lado y apretamos. Esto es otra cosita que me gustaría ya que las bicis trajeran un eje rápido. Un eje de montar y desmontar la rueda rápido. Es lo más fácil para el futuro, para un pinchazo. Esto, de la otra manera, nos obliga a llevar una cajita de herramientas. Bueno, la cajita de herramientas que trae la propia bicicleta, pues nos obliga a llevarla encima siempre. Para quitar el guardabarros, pues tenemos que aflojar el tornillito de arriba, donde siempre lo hemos puesto, estos guardabarros, y otros dos que os enseño ahora mismo que tenemos ahí abajo. ¿Vale? Quitamos ese tornillo. Y aquí, como veis, que ya viene puesto en la bici, tenemos otro tornillo de Allen. Lo sacamos de aquí y ahora ya ponemos el guardabarros. Hacemos así, lo metemos en su sitio y ahora ya bajamos la varilla. Ponemos ese tornillo. Acoplamos este aquí también. Nunca apretéis del todo, ¿vale? Solamente un poquito cuajado ahí y ya está. Vamos a montar el otro lado, el mismo. Cuando estén todos los tornillos en su sitio, entonces es el momento de ponerse a apretar. ¿Vale? Esos dos de abajo los dejamos para lo último y primero apretamos el de arriba. El de arriba a una llave de 10 y una Allen de 5 y a apretar. Lo dejamos bien centrado, aunque ya las varillas de abajo van a marcar el lugar donde va ahí el guardabarros, pero bueno. Y apretadito. Y ahora ya los otros dos tornillos y ya tenemos también guardabarros montados. Cada vez me gusta más, ¿eh? Conformamos un montón de las cosas y se queda más bonito. Bueno, para poner el porta equipo es muy fácil, ¿veis? Los cuatro agujeritos y los cuatro tornillitos. Simplemente aflojamos ahí y lo colocamos. Es también una Allen de número 5, ¿vale? Muy fácil. Con dos herramientas se hace toda la bicicleta. Y ahora ya pues empezamos a montar. Como veis, el porta equipo va en el cuadro. No va en la dirección. Así que aunque giréis, el cuadro va a seguir recto. Vamos a colocar los cuatro tornillos antes de apretar nada. Los llevamos hasta abajo, hasta el fondo. Y luego ya sí. Una vez que los tengamos los cuatro más o menos ajustaditos, entonces apretamos. Vale, ahora ya los tenemos los cuatro ajustados y ahora ya sí. Un apriete para que quede fuerte ahí porque aquí alguna vez podremos echar algo de peso y que no se nos caiga ni vaya esto ni haciendo ruido ni con temblequeo ni nada de nada. Y listo. Pues ahora ya el faro que estaba por aquí que por cierto también lo ha cambiado Engie. Me ha puesto otro farito ahí un poco más chulo. También tenemos, ya veis para lo que son las bridas, ¿no? para coger el cable aquí a la cesta. Aquí debajo que lleva sus dos soportes para cogerlo. Muy bien. Me encanta. Pues nada. Este tornillito lo quitamos y ya, a ver, para que no nos estorbe, bajamos el faro así. Ahí, correcto. Ponemos uno. La otra arandela. Y por último el tornillito. Tornillo de 8 y la Allen de 4, ¿vale? Ahí está. Bien apretadito que no se mueva. Lo ponemos en su sitio. Que no escandile siempre. Que mire hacia abajo y que no escandile a los demás coches. Y vamos a ponerle sus dos bridas ahí. En vez de ponerle las que llevaba le voy a poner estas más chiquitillas. Como esto no va a soportar ni va a hacer prácticamente ningún esfuerzo. Ahí tenemos una y aquí la otra. Y ahora unos alicates, unas tijeras y le cortamos el sobrante para que no se vea feo. Ahí lo tenemos. A ver qué os parece. Joder. Me gusta esta bici, ¿eh? Me encanta. Bueno, este sillín tiene una cosita y es que como veis aquí tenemos la batería. Las llaves están aquí. Voy a sacarlas para enseñaros ya el tema. Cómo se pone el sillín. Que sí que es muy fácil pero hay que tener en cuenta alguna cosita. ¿Vale? Con la llave podemos sacar la batería. ¿Veis? La batería es extraíble por si queréis cargarla arriba en vuestra casa o tenéis que sacarla o cargarla en la oficina o en cualquier otro sitio. Pues hay que sacarla. ¿Vale? Entonces para poder sacarla no podemos ponerle esta pieza aquí detrás. ¿Veis? Porque nos estorbaría a la hora de sacarla. Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que girarla hasta que veamos que no nos va a estorbar. ¿Vale? Si yo la pongo así cuando me ponga a sacarla me va a tropezar ahí y no me va a dejar sacarla. Entonces la ponemos y esto lo giramos al máximo para acá para que cuando yo quiera sacarla ¿Veis? Ahí ya no me estorba y está lo más ajustada aquí posible. Pues ahí es donde tenemos que colocarla. Metemos nuestro sillín ya una vez que eso apretamos ahí me gusta más ahí así. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque también fijaos diréis ¿El sillín estorba? El sillín lleva una palanca aquí ¿La veis? Que solamente tenéis que apretarla hacia arriba ¿Veis? Y el sillín vuelca para que podáis sacar la batería y cuando no pues clic y ya lo tenemos otra vez en su sitio. Bueno pues ya nos queda que poner los pedales Engie fiel a su vuelvo y a mí que me encantan porque estos pedales van súper bien algún mantenimiento de vez en cuando ingresándolos aquí dentro y ya está y bueno como veis os han puesto ya la pegatina R y en el otro lado L y es que los pedales en su cabezal pues llevan la R y la L en este caso este es el de la R que es el que corresponde aquí si vais a intentar meterle este en aquel lado pues como pongáis a hacerlo a la fuerza lo único que voy a hacer es romper la rosca tanto de la biela como del pedal cada uno donde corresponde una llave de 15 y a apretar bueno pues aquí tenéis la pantallita que lleva la Engie esta pantalla se está montando en muchas bicicletas hoy se ve que o es muy económica o es que ha salido muy buena porque ya os digo que la estoy viendo en muchas marcas de bicicletas no solo en esta bueno le ponemos el contacto en la batería ya lo sabéis el botón del power que está aquí encima aquí detrás lo aguantamos y encendemos ¿vale? ahí nos muestra la batería el porcentaje de batería que llevamos si cambiamos que están los dos botoncitos aquí debajo donde tenéis el más y el menos aquí lo veis vamos subiendo tendremos 5 correcto abajo nos marca los kilómetros ¿vale? si queremos bajar otra vez al 1 ya sabéis que esta bici está limitada a 25 voy a trastear una cosa un momento con vosotros porque no tengo ni idea este marcador no tengo ni idea de cómo se limita vale pues es por ahí 48 el voltaje si le damos a ver le he dado hacia atrás vale quiero darle hacia adelante 23 vale eso es la llanta que llevamos 25 kilómetros y si yo le toco aquí oh oh pues me parece que sí ¿vale? me parece que ahí se puede limitar y limitar ¿lo veis? en el P3 ¿correcto? ¿vale? yo lo voy a dejar a 25 le volvemos a dar y se queda ¿correcto? vale el P4 es para poner o en millas por hora o en kilómetros por hora yo lo dejo en kilómetros por hora P5 el sensor esto ni tocarlo el resto ni tocarlo ¿vale? apretando el botón de arriba del power nos da acceso ¿vale? y el P3 esto del P2 que es la llanta cuando salga en el vídeo que salga a probarla lo miraré si me llevaré el GPS si veo que va bien la dejamos y si no pues habrá que cambiarla a 24 o lo que sea y en el P3 donde llevamos el limitador ya habéis visto lo he vuelto a limitar a 25 pero lo podemos deslimitar entonces en el vídeo donde salgamos a probarla la probaremos limitada como siempre y la probaremos deslimitada también para ver la velocidad máxima que coge en cada asistencia y que es lo que nos interesaría más llevar para según que hacemos tendríamos que pulsar así ¿vale? apagamos y cuando volvemos a encender si hemos configurado la velocidad límite a 30 por ejemplo una vez que apagas lo vuelve a encender la centralita se resetea y ya te deja el límite a 30 bueno pues ya lo hemos visto como se monta ya hemos visto como funciona me ha faltado bueno ya lo veremos lleva el acelerador que se podrá conectar o desconectar seguro porque como he dicho anteriormente la bici es totalmente ilegal solamente que tiene que ir desconectado el acelerador me ha encantado el color que tiene también la tenéis en otros colores creo que está en un azul en rojo no sé si en negro yo he elegido el color este verde porque no sé pero a esta bici le pega este color y bueno pues ya sabéis como siempre que en la descripción del vídeo en el primer comentario os dejaré pues aparte de la bicicleta por supuesto os dejaré el enlace para que paséis a verla si os gusta la podéis comprar ahí el enlace oficial de la página web no vais a tener ningún problema con esta marca ya os lo digo y también os dejaré enlaces pues de las herramientas que hemos usado por si alguno hace falta alguna y nada más que os espero en el siguiente vídeo donde vamos a salir a probarla y donde vamos a darle caña como siempre a ver qué tal funciona pues nada familia espero que os haya gustado el vídeo y ya nada más por hoy tan solo esperar que estéis todos muy bien que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau